Con Ape, si Kamu, sin mami. Que yo le he dado a TOA DJ pairing theater. Puesto pa lo corto, puesto pa lo corto, puesto puh, puesto pa lo corto pues yo le he dado a TOA. Yo si soy lo minero estoy haciendo esto de hobby. Si no me cree pregunta, llame a Kobe. Que yo le he dado a TOA, buena o mala o mala o Bolo. Yo si soy lo minero, rulli. Juli Uy A 24 horas Mutta pa lu Honduras A 24 h Yo le ha dado a strain 24 h A 24 horas Ta mi hermano Mateito Conmigo DJ Patio Yo le ha dado a strain Yo le ha dado a strain Yo le ha dado a기에 Con apii, sin Camus , sin Mami Con apii, sin Camus , sin Mami FIGUERAJE, 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 FIGUERAJE POR PIRA PIDAuc FIGUERAJE, FIGUERAJE literally EL SHIME EN LA CASA , QUE LO QUE ES Yo le ha dado a toa, 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 toa Tu chimes en la casa, que lo que es?